Aparte el sector empresarial en el caso de Coparmex, sí nos preocupa porque son funcionarios que tienen un papel muy preponderante dentro de la administración pública municipal. Yo creo que es importante que el ayuntamiento retome o actúe de la manera más rápida posible para sustituir a los funcionarios y que sean gente más dedicada y que tengan los conocimientos plenos para la actividad que van a desempeñar, de tal manera que no sufra más cambios porque es lo mejor que deseamos para Mexicali. Yo creo que ahí lo importante es los motivos de la renuncia que hayan presentado ellos, por qué se están retirando. Yo creo que lo demás podría ser especulaciones o que nosotros pensamos de alguna manera por ellos por qué razones renunciaron. Entonces yo creo que lo más importante es saber de ellos mismos cuál es la razón por la cual están renunciando.